La mayor parte del mundo occidental y una muy buena parte del mundo en general sufre de un fenómeno llamado machismo. En términos sociológicos no se habla de machismo, sino se habla de androcentrismo, es decir, el varón como centro. No me voy a referir específicamente a eso. Me voy a referir a un fenómeno paralelo que muchas veces no solemos entenderlo con claridad y tampoco solemos encararlo de una manera adecuada. Yo suelo decir machismo se escribe con M de mujer. No quiero cargarles con culpa, pero quiero decirles que la mayoría de los machistas son formados por mujeres. Las mujeres que transmiten a sus hijos ideas que finalmente van a ser las ideas que van a transmitir ellos también a sus propios hijos. Muchas mujeres están en desacuerdo totalmente con el androcentrismo y el machismo. Muchas mujeres entienden su dignidad, entienden que han sido creadas por Dios a su imagen y que no tienen por qué estar sometidas y supeditadas a un varón. Sin embargo, le dan pequeños mensajes repetitivos a sus hijos, especialmente varones, y esos mensajes van haciendo mello y van transmitiendo nociones equivocadas. Por ejemplo, le dicen a sus hijas, aprende a cocinar para que le cocines a tu marido. No he escuchado a mujeres que le digan a sus hijos, varones, aprende a cocinar para que le cocines a tu esposa. Es decir, ahí ya estamos partiendo de una noción distorsionada. Le estamos dando un mensaje diciéndole a ella, aprende, prepárate porque vas a ser la que va a servir en tu casa. En algunos casos es más difícil porque la expresión correcta es aprende porque te vas a convertir en sirvienta de tu casa. No es ese el concepto que deberíamos transmitir. Algunas madres se quejan de que sus hijos, varones, adolescentes no ayudan, pero resulta que durante años no les han permitido ayudar. Los han tratado como si ellos fueran pobrecitos que necesitan ser ayudados. No les han enseñado a lavar su ropa, no les han enseñado a planchar, no les han enseñado a ordenar su pieza, no les han enseñado a hacerse responsables, pero sí se lo exigen a sus hijas. Les exigen a sus hijas que sean limpias, que sean ordenadas, que laven su ropa, que planchan, pero no se lo exigen a sus hijos varones. Por lo tanto, están transmitiendo un modelo equivocado. Y al transmitir ese modelo equivocado están perpetuando un concepto que no corresponde. Machismo se escribe con M de mujer. ¿Por qué? Porque las personas que más impacto tienen en nuestra vida son mujeres. En mi experiencia, con quienes he tenido más dificultades para transmitir un concepto de equidad, de género, donde el varón y la mujer no sean ni superior ni inferior, sino que se traten como iguales, ha sido precisamente con mujeres. Hay mujeres que les ha costado mucho aceptar que ellas no son, entre comillas, la reina del hogar, sino que en la familia no hay reyes ni hay reina, sino que ahí es colaboración, donde varón y mujer colaboran mutuamente, donde ambos tienen que hacer esfuerzos para no hacer sentir al otro como si fuera sirviente personal. Donde cada uno, de acuerdo a los talentos y los dones que ha recibido, aporta a la relación de pareja lo mejor, para construir un núcleo donde varón y mujer son tratados siempre con dignidad. Así que sería bueno que algunas madres que me escuchan puedan replantearse. ¿Será que le estoy transmitiendo a mi hijo o a mi hija nociones que tarde o temprano van a ser contradictorias con lo que yo estoy creyendo? ¿Le dicen a sus hijos ideas equivocadas? ¿Por qué? Porque es tan difícil romper patrones culturales que nos sale de manera automática decir y hacer ciertas cosas. Machismo se escribe con M de mujer porque muchas mujeres tienen ideas correctas, pero tienen conductas equivocadas que transmiten a sus hijos, que transmiten en sus entornos hogareños, y sus hijos van aprendiendo el modelo que tarde o temprano van a terminar por repetir. En el modelo de Dios, Dios ha creado una pareja para que sean complementarias, ha creado una pareja para que sean equitativos. Dios cree la equidad de género, no cree que un género sea superior a otro. Ese no es un modelo divino, ese es un modelo culturalmente equivocado. El machismo no es voluntad divina. El machismo no es una pareja para que sean un álido de género, Gracias por ver el video.